Vamos hacia el Cerro Verde, Canadita, amigos aquí venimos ya, mira ya arrancando El momento está espectacular, la neblina le da un toque bastante bonito, bastante especial Amigos y nos hemos encontrado unas cosas aquí bien curiosas que no sabemos si son semillas Si son algún tipo de fruto o algo, estas cositas, que parecen cocos, parecen como pequeños coquitos Son bien, bueno para nosotros son un poco extraño porque son duros, o sea, mirarlos, vamos a hacer aquí Oigan esto es bastante, bastante duro, no es una semilla, bueno no es ni semilla pues O sea la semilla no sabemos Ajá, pero no creo, si ustedes saben que es esto y caen, caen de allá arriba de estos árboles Caen de estos árboles y obviamente si te caen uno de esos en la cabeza te vas a fregar bien Amigos si ustedes saben que es esto, que es de que se trata, déjenos ahí en los comentarios y díganos que son Porque nosotros ni idea, realmente no tenemos ni idea de que son estas pequeñas frutitas vamos a decir Pero, no sé, parecen semillas duras, bien duras Mira como rebotan Puras pelotas Ajá, aquí puedes jugar jacks Te guardaste los jacks, vea Por si no tienes que hacer, vea, te entiendes jugando con esos boladitos Pero sí, mira, o sea, un sopapo de estos árboles Uno de esos que viene de allá arriba Sí, vea Me deja acostada Sí, sí, están bien tamaño Y estábamos aquí, bueno empezamos a ver así en el suelo, en los alrededores Y se veía un montón Pero de repente escuchamos que venían de allá arriba Voy a tirar uno a ver si no me cae en la cabeza Ven, no fregué Me tiré de arriba Oí ese golpe, ese oye, le dan pedrada Parecen piedras, veo Sí, parecen piedras Y no sabemos qué es Sí, no sabemos, la verdad que no tenemos ni idea de qué se trata Pero si ustedes saben amigos, háganos saber Miren hay un montón aquí en el suelo De verdad que hay varios por todos lados Porque caen de estos árboles que están aquí Que tampoco sabemos de qué son estos árboles Ajá La verdad es que sí, no tengo ni la más mínima idea de qué sean Pero son enormes Vean la proporción de estos árboles Son increíblemente grandes Me estoy alejando Por ahí estádita tomándose la selfie Y miren el árbol Parate a la parte del árbol Ahí, mira, en medio de esos dos Para que les mostremos cómo son de grandes Ajá Mira Enormes O sea, me voy a alejar Me voy a alejar Mira, son pero gigantescos Estos árboles son grandototes Supercholotones O sea Híjole Y bueno, yo no tengo ni la más mínima idea de qué son Ya vamos a averiguar por ahí Vamos a preguntar Estos son los que tiran estas pequeñas bolitas Que parecen como coquitos Pero Ah, no lo son Y yo creo que esta cosita Ah, mira Adi Te voy a enseñar Yo creo que estos dos Son uno solo Son uno solo Mira Este Venía dentro de esto No, así Ah, mira Ve Son Cómo se llaman Acorn Pero se me olvida el nombre Son Nueces No, no son nueces Bellotas Bellotas Sí Estas son de las que cortan Las ardillas Y todo eso Ah, en serio Y se las comen No sé Yo creo que sí Oh Estas no te andan La ardilla de De Madagascar Sí Mira Vamos No es de Madagascar De la era de Yema Ah, sí De la era de hielo Tienes razón Estas son de las que andan Entonces La La ardillita De la era de hielo La vamos a llevar De recuerdo Mira que bonito se ve Como que fuera Mi cabecita Como un gorrito Aquí está Pues entonces Posiblemente Sean bellotas Sean bellotas No estamos diciendo Que son eso Pero Por lo que parece Así que amigos Ustedes saben Entonces Quiere decir Que las ardillas Andan ahí arriba Y ellas no nos están aventando Ellas no nos están aventando Fíjate Estos volados Mira que malvadas hombres Vaya miren Creo que hemos encontrado Aquí Parte del resultado Parte de la respuesta Y sí En efecto Creo que las ardillitas Sí Se las comen Porque aquí ahorita Acaba de De ver ahí Que Esto Ajá Que está como mordida Esta es una de esas peyotitas Poner el pie ahí ¿Ves? Bien chiquita No es Grande No es poquito Entonces quizás Sí Son de esas peyotas Son de las peyotas Que se comen Las ardillas Las ardillas Se las comen Y aquí vamos ahorita Miren Este es uno de los pasajitos Aquí bonitos La verdad es que O sea Este es para disfrutarlo Para andar despacio Ajá Para andar tranquilo Sí Viendo todo lo que aquí hay Sí, hombre Hay muchas cosas Miren Andamos a veces Sin la mascarilla Porque Está solo Porque no hay personas Pero ya cuando nos encontramos Personas Ya cuando encontramos A alguien O grupo De gente Más grandes Mejor nos la ponemos Mejor nos la ponemos Porque es mejor prevenir Que lamentar Mientras tanto Nosotros seguimos disfrutando Miren Hemos llegado aquí A esta zona Bien bonita Una zona Donde está un café Que más adelante Vamos a ver Si Vamos a echar un cafésazo Ahí Después del almuerzo Después del almuerzo Acabar Para Quitar el sueño Hemos llegado a esta zona Donde hay juegos Como para niños Por aquí hay unos baños Mira estos baños Están cerrados Ah, sí Los que están buenos Son aquí Ah, allá están buenos Entonces Bueno, estos baños Están cerrados ahorita Pero esta es como una zona De picnic Para Familia ¿Verdad? Una zona más familiar Hay niños jugando Hay lugares para que Uno pueda venir a sentarse Están ahí Las mesitas Ay, mira Allá se ve el volcán En Santa Ana Así que les vamos a ver Ahí A ese pequeño mirador Miren Nos hemos topado Con que Hoy está bastante nublado La verdad que ha estado bien Nublado Por las tormentas Me imagino Y todo eso Entonces Pero vamos a ver Por aquí Creo que ya se alcanza A ver un poquito El volcán De El Isla Matepec Que es uno de los tantos Volcánes que se vende Hasta aquí Y les vamos a mostrar Ahorita Cómo se ve Este volcán La vista Siguiente Está Miren para allá Está Pero preciosísimo Este volcán Es el Isla Matepec ¿Verdad? Ese es el Isla Matepec Y el de Santa Ana Sí Es el volcán De Santa Ana Una de las cosas Que también pueden disfrutar Aquí en este lugar En el Cerro Verde Son de diferentes Snacks Diferentes bocadillos Aditya está disfrutando Aquí unas deliciosas ¿Cómo se llaman estas? Tostadas de plátano Y déjenme decirles Que ahorita Este volcán Ya se puso lleno Miren Aquí ahorita Ya En el Cerro Verde Como hoy Es la Segunda fase Creo De la reapertura De este lugar Hasta el 75% De la capacidad De esta zona Así que se ha puesto Pero bien Bien lleno Y Ya la zona Aquí del picnic Por ejemplo También Pues que está ahí La gente ya disfrutando De sus alimentos Y o jugando Allá de verdad Con los niños Pero si Ya se puso lleno Este volado Aquí ya Los vehículos Hicieron presencia Y literalmente La gente viene llegando Algunos que ya se van Pero no dejan de venir No dejan de venir Autobuses Microbuses Transporte privado De todo Así que Pues Así está el ambiente Ahorita aquí En la zona Del cerro Verde No dejan de venir No dejan de venir No dejan de venir amigos como les comentaba aquí en el cerro verde ustedes pueden comprar diferentes tipos de alimentos golosinas la mayoría de ellos son bastante económicos desde 50 centavos un dólar pueden conseguir cositas por ahí a de por allá está comprando unas papitas a ver si logra conseguirlas porque ahorita aquí ha estado pero llenísimo llenísimo de gente y le costó incluso conseguir parte del almuerzo ahí porque si estaba bastante lleno pero ya vamos a ir a ver ahí qué ondas porque anda comprando esas papitas que ya rato que estaba diciendo que quería comerlas las papitas y a ver vamos a ver qué ondas comprando papitas está en el fuego todavía si ya saben bueno por lo menos son recién hechas si calientitas cabal bueno por ahí te espero entonces bueno está esperando y las papitas ver porque lo bueno que están recién hechas no son de esas papitas que tienen ahí guardadas y a ver qué onda sino que son papitas recién hechas aquí del día miren este lugar aquí en cerro verde el acceso es relativamente fácil no es difícil venir la verdad es un lugar tranquilo es un lugar bonito pero se pone bien lleno quiero comentarles sobre hace quizás unos cuatro años posiblemente o cinco años venimos al famoso festival del jocote que hacen aquí en este lugar miren es bonito porque hay un montón de cosas que ver y que hacer pero se pone súper lleno tan lleno que recuerdo que esa vez a toda la calle estaba súper llena y nos fuimos a queríamos ir venir aquí en la mañana a disfrutar etcétera y después nos queríamos ir a almorzar a otro lugar pero ese día literalmente y prácticamente fue imposible irnos nos quedamos estancados porque habían tantos vehículos habían tantas personas aquí que era literalmente imposible así que pasamos toda la tarde encerrados en el auto porque ahí se vino la lluvia y qué le íbamos a hacer vea andábamos adicta andaba su mamá andaban otros amigos también ahí con nosotros así que parte de las experiencias de las cosas que no vive aquí en estos lugares hoy se dio la segunda fase creo de la reapertura como les mencionaba anteriormente y ha venido más personas muchas más personas ahorita esto está bastante lleno y la gente que sólo viene un rato y se va a ver hay también servicios de cabañas creo en este lugar ahí ustedes pueden preguntar por ahí los precios y todo para quedarse en la noche cabañas pequeñas cabañas grandes y diferentes cuestiones la verdad que el lugar es bonito es seguro la gente que está aquí colaborando es bastante bastante amable y le ayuda a uno en cualquier duda que no pueda tener vea y por supuesto los tours si ustedes quieren darse algún tour vea ahí están las casetas de información donde ustedes pueden ir y preguntar por los tours que hacen hacen tours y caminatas hacia el volcán de matepec que es el volcán de santa ana hace incluso una caminata aquí adentro del cerro verde que le llaman una ventana a la naturaleza esta vez no lo hicimos porque ya lo habíamos hecho antes pero es bonita la verdad que la dificultad es media digamos y ustedes pueden ahí andar conociendo todo todo el cerro verde prácticamente y las vistas que tienen la vista hacia el lago de cuatepeque está la vista hacia el volcán de santa ana y otros lugares por ahí así que amigos la invitación es para que si ustedes aún no han venido que el cerro verde o si están pensando en venir háganlo porque el lugar está bonito el lugar está tranquilo no hay mayores cuestiones que ustedes van a preocuparse o qué sé yo la avenida súper tranquila la calle pues si tiene cierta dificultad pero la verdad que creo que cualquier carrito puede subir tranquilamente obviamente se anda bien el carro así no pues mejor mejor no porque no vaya a ser pero si tu carrito anda bien pues pues dale venite porque aquí vas a venir y si no tienes vehículo o si quieres ahorrarte la manejada así como yo que honestamente no quería manejar y era como que olvidarlo venite entonces en una de las opciones que te había mencionado de los busitos alegre estos busitos alegres son una gran cosa siete dólares me costó venir aquí y venía lo más tranquilo está dormido venía pues con eso te digo todo entonces dale venite aquí el cerro verde te está esperando el lugar está súper súper genial bueno y como le estaba diciendo adicta se fue a buscar unas papitas y ya las consiguió aquí está contenta con sus papitas ahí están miren estas papitas cuando te costaron un dólar un dólar mira y son las tradicionales papas papitas fritas verdad con queso ketchup si estas son las tradicionales papitas salvadoreñas esta es parte de la tarde si los antojitos de la tarde yo ya voy a ver si me doy algún cafecito por ahí porque yo soy más cafetero adicta es más ahí del de las papitas sigamos caminando vamos a ver y conocer ambas y va a comprar un corte a bueno dice ady que va a comprar unos cortitos así que vamos a esperarla aquí bueno ese lugar venden muchas cosas gaseosas empanadas licuados atol de jocote de corona papitas con queso atol de maíz tostado y varias cuestiones por ahí están las hollitas ahorita de atol el atol de piña y eso está echando humo ahorita y está humeando con todo así que si esta es una también opción en alimentos en gastronomía que ustedes pueden degustar aquí en esta zona de el cerro verde los jocotitos y compraste más tostadas va entonces para variar veadita aquí se acaba de comprar más tostadas se compró la papita bueno y los jocotes bueno si jocotes van pelados que son jocotes en miel a jocotes de corona en miel a amba ya mira eso es otra de las variedades que pueden comprar y comer aquí vea los jocotes de corona en miel está bien está bien buena opción el viaje cabal vos si sabes lo que venir a darle con todo ahí cabal cabal sólo yo no he comido nada ya voy ya voy a ver que me compro ahí para para comer vamos por tu café vamos por el cafecito aquí hay un lugar aquí que se llama los boscanes los volcanes bistro café que es un lugar donde según me contaban la última vez que venimos el café es el que cultivan aquí en el cerro verde de hecho aquí está la entradita para que ustedes vean el café que cultivan aquí en el cerro verde este tienen diferentes variedades tienen diferentes tipos de café ustedes pueden tomar ahí y por supuesto las diferentes preparaciones también tiene el famoso café americano un cappuccino lo que ustedes quieran ahí la verdad que estos cafés son deliciosos y yo como soy amante del café pues ya me voy a echar mi cafecito vamos aquí ahorita llegando a la zona del bistro café los volcanes este también está en atacó vea vea que sí 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 me parece haber visto este el edificio de aquí visto el café los volcanes y es bueno la verdad que el café bueno la vez pasada que viene por ahí le voy a dejar el enlace al vídeo al primer vídeo casi uno de los primeros vídeos que hicimos de aquí los primeros vídeos que tenemos de nuestro canal es de acá del cerro verde ajá entonces y venimos aquí a ese lugar a tomarnos un cafecito a pasar la tarde a disfrutarlo hoy está algo lleno así que quizás no nos vamos a quedar aquí pero igual ahí está el cafecito bueno que estoy ahorita un delicioso cafecito súper rico yo amo el cafecito cae bien en la pancita ahorita con este clima adicta me está comentando ahorita de esta neblina que se ha puesto ahorita que está bajando se siente rico para ella que anda con suéter porque yo ahorita quedando aquí como les enseñaba temprano con mis puros chores y toda la cosa ahí sí ya no se siente tan rico pero la verdad que así se siente bien a mí me ha gustado el paseo verdad que te ha parecido divertidísimo recomendadísimo si no hay suficiente dinero los buses que les comentábamos del instituto de turismo están geniales sí y pues aquí comida y barata sí sí correcto miren aquí la comida de todo por ejemplo un plato de comida habita le costó como 350 creo hoy y este cafecito me costó 349 entonces entonces hay de todo para todos o sea de verdad de todo para todos pero puede ver un gustito de vez en cuando no cae mal no es de todos los días que me he hecho un cafecito gourmet a un cafecito rico un cafecito de los buenos esperamos que hayan disfrutado de la aventura amigos muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión aquí en la box aventura en el cerro verde estuvo bien divertido si estuvo muy divertido estuvimos caminando anduvimos viendo varias cosas lastimosamente los volcanes hoy no se dejaron ver los volcanes no bueno estuvieron cubiertos de neblina mucho tiempo si ahorita se dejaron ver por unos segundos y por unos segunditos nada más y aprovechamos para hacer algunas tomas allí pero en la próxima que vengamos a la que esté mejor verdad el clima ahorita está bien rico está bien helado yo le dije me iba a repetir de no haber traído algo para el frío porque si se ha estado algo frío bastante helado ajá pero eso es tradicional aquí en el cerro verde y es parte de lo bonito es parte de lo chivo de estar aquí en el cerro verde así que amigos nuevamente gracias por habernos acompañado recuerden si aún no se han suscrito a nuestro canal les invitamos a que lo hagan aquí en youtube ahí en el botoncito rojo verdad así es y también síguenos en las redes sociales como volks vagando nos vamos a ver en la próxima box aventura nos vemos mis queridos box vagos y Gracias por ver el video.